Muy buenos días. Hoy es un día importante para nosotros, porque vamos a dar a conocer un programa para mejorar la calidad y la cobertura de la educación de todos nuestros niños, jóvenes y trabajadores. Que es, sin duda, el compromiso más fuerte y más profundo que va a orientar nuestro futuro gobierno. Quiero agradecer al equipo de profesionales y de personas que quieren lo mejor para sus hijos, que trabajaron incansablemente con el liderazgo de Silvia, de Raúl, de Julio Isamit, de Erika Muñoz y de Luz María Bach y con el trabajo abnegado y eficaz de los secretarios Felipe y Jorge. En primer lugar, quiero hacer algunas declaraciones de principio. Una educación de calidad abre las puertas a un mundo de oportunidades. Y sabemos que una educación de mala calidad muchas veces conduce a un mundo de frustraciones. Y todos queremos oportunidades y no frustraciones para nuestros hijos. Y de ahí la importancia de la educación. Creemos que la batalla del desarrollo la tenemos que ganar en la sala de clases. Con educación de calidad que comienza en el hogar y continúa en la sala de clases. Y el secreto de una educación de calidad es el compromiso. El compromiso de todos. Lo demostramos con los liceos bicentenarios. El compromiso de los alumnos que tienen derechos a una educación de calidad, pero también tienen deberes. Esforzarse, estudiar, cumplir con sus obligaciones. El compromiso de los padres, de los profesores, de los directores, de los sostenedores y también del Presidente de la República. Creemos en una sociedad docente. En que todos tenemos la libertad para poder participar en el proceso educativo. Y no en un Estado docente que termina por monopolizarlo todo. Creemos también que venimos a poner y no a quitar patines. Y que venimos a igualar hacia arriba y no hacia abajo. Y por eso vamos a devolverle a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos. Y también devolverle a los padres su derecho a aportar voluntariamente a mejorar la calidad de la educación de sus hijos. El Estado no se puede comportar como el perro del hortelano. Ese perro que no comía ni dejaba comer. Porque no es capaz de entregar educación de calidad. Y al mismo tiempo le amarra las manos a los padres de clase media. Para que ellos puedan contribuir a mejorar la calidad de la educación de sus hijos. Creemos también en que no deben haber discriminaciones entre alumnos de igual mérito y vulnerabilidad. Y tampoco entre instituciones de igual calidad. Y hoy día hay muchas discriminaciones. Que atentan contra los sectores más vulnerables. Y además atentan contra el principio de igualdad ante la ley. Creemos también que debemos preocuparnos de los buenos alumnos. Y darles oportunidades para desarrollar sus talentos. Pero también y en forma muy especial. Nos vamos a preocupar de los alumnos con más dificultades. Para que no se queden atrás. Queremos que ningún niño en nuestro país se quede atrás. De poder desarrollar sus talentos y sus oportunidades. Y también pensamos que la educación tiene que ser libre. De calidad e inclusiva. Y tiene que tener una mirada de futuro. Y eso es algo esencial que está faltando en nuestro sistema educacional. Preparar a los niños, a los jóvenes, a los trabajadores para un futuro que va a significar un cambio profundo. La sociedad del conocimiento y la información. La revolución tecnológica. Tiene que encontrar a nuestros niños jóvenes y trabajadores con los instrumentos y las herramientas necesarias. Para que no les pase por encima. Un breve diagnóstico. Los primeros años de vida de los niños son absolutamente esenciales y determinantes. De su desarrollo personal, físico, emocional, intelectual. Y también de su bienestar y calidad de vida futura. Y por eso la prioridad tiene que estar en la educación temprana. En Chile, la cobertura de la educación temprana es menor que la cobertura de la educación superior. Y un niño que no tuvo acceso a educación de calidad en sus primeras etapas de la vida, nunca, ni siquiera va a poder soñar con ingresar a la educación superior. Señor, todavía nos falta mucho por avanzar para alcanzar los estándares de calidad de los mejores sistemas educativos del mundo. Y por tanto, avanzar en calidad y en equidad es una tarea en la cual tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos y compromisos. Por eso hemos estudiado las experiencias más exitosas en el mundo. Para acelerar la mejoría en la calidad y en la equidad de nuestro sistema educacional. Aquí no se trata de más de lo mismo o un poco mejor de lo mismo. Se trata de un cambio muy profundo. Porque ya estamos atrasados y tenemos que recuperar el tiempo perdido. La cobertura de la educación es fundamental. Tenemos problemas de cobertura, especialmente en la educación más temprana. Por eso establecimos el postnatal de seis meses. Y ampliamos su cobertura de una de cada tres a todas las mujeres trabajadoras. Porque la educación comienza con el nacimiento. Y esos primeros seis meses de vida eran fundamentales. Por eso proponemos establecer el derecho a la sala cuna universal. El derecho al jardín infantil universal. Y el derecho a la educación preescolar y a todos los niveles posteriores universal y de calidad. La calidad es un problema que tenemos que enfrentarlo en todos los niveles de nuestro sistema educacional. En educación superior, en educación escolar y también en la educación temprana. Las salas cuna, los jardines infantiles no son solamente para cuidar a los niños. Ahí comienza el proceso educativo. Y tiene que haber motivación, estimulación, lo cual requiere profesionales. Y por eso vamos a mejorar la calidad de la educación en los niveles más tempranos para nuestros niños. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es el programa que le estamos proponiendo a nuestro país para mejorar la cobertura en los niveles de educación temprana? Y la calidad en todos los niveles de nuestro sistema educacional. Ese cambio tiene que privilegiar la sala de clases. Porque es ahí donde vamos a poder mejorar la calidad de la educación. Y curiosamente, la sala de clases ha sido prácticamente ignorada en las políticas del actual gobierno. Nuestra reforma plantea cuatro principios rectores. Confianza, libertad, calidad e inclusión. En el pasado, uno dedicaba el primer quinto de su vida, el primer 20% de su vida a estudiar. Y después, pasaba el resto de la vida aplicando lo que había aprendido. Eso es parte del pasado, es historia. Ahora tenemos que dedicar el 20% de cada uno de los días de nuestra vida a educarnos. Porque la educación en este mundo tan cambiante, en que el conocimiento se duplica con tanta velocidad, es y debe ser un proceso permanente. Por eso la reforma que vamos a implementar tiene cuatro ejes. Primera infancia, educación escolar, educación técnico-profesional y educación superior. Me refiero a la primera infancia. Para lograr este acceso universal y gratuito a una educación parvularia temprana para todos nuestros niños. Primero, vamos a crear una subvención para los jardines infantiles a partir de los dos años. Pornatal hasta los seis meses, sala cuna hasta los dos años, jardines infantiles a partir de los dos años, y educación preescolar a los cuatro y cinco años, para seguir en forma permanente el proceso educativo. Vamos a implementar un verdadero y eficaz sistema de aseguramiento de la calidad. Porque una educación de mala calidad puede ser tan mala como la no educación. Y vamos a establecer convenios con universidades de excelencia para fortalecer la formación de las educadoras de párvulo. No solamente de los profesores a nivel escolar y superior, sino que también de las párvularias que educan a nuestros niños en sus primeros años de vida. Y vamos a crear un banco de recursos pedagógicos para que todos los profesores puedan apoyarse en ese banco y mejorar sus técnicas, sus metodologías de enseñanza en el aula. Y vamos a fortalecer la incorporación de las educadoras de párvulos a la carrera docente. Porque esa incorporación está demasiado tardía. También, recuperar la confianza en el sistema educacional que hoy se ha perdido. Hoy día no hay confianza. No hay confianza entre el gobierno y los sostenedores, entre el gobierno y los municipios, entre los profesores y los niños. Y eso pasa por recuperar el respeto y la disciplina en la sala de clase. El respeto de los hijos por sus padres y de los padres por sus hijos. De los alumnos por sus profesores y de los profesores por sus alumnos. Y también la disciplina, que es un elemento fundamental. Los niños tienen derechos, por supuesto que sí. Y tal vez el más importante, después del derecho de la vida, es el derecho a una educación de calidad. Pero también tienen deberes. Estudiar, entregar lo mejor de sí mismos, cuidar sus establecimientos educacionales, no destruirlos. Y eso es algo que tenemos que recuperar en nuestro sistema educacional. Vamos también a devolver a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos. El lugar de una tómbola. Y el derecho a aportar voluntariamente a mejorar la calidad de la educación de los hijos. ¿Cómo no va a ser absurdo? Los padres son los que más quieren a sus hijos. Los que mejor saben lo que es bueno para sus hijos. Y por tanto, los que mejor pueden elegir la educación de sus hijos. Y también, ¿cómo no va a ser absurdo que los padres puedan dedicar sus recursos a lo que quieran, excepto a lo que más les importa, que es darle una calidad, una educación de calidad a sus hijos? Vamos a perfeccionar el marco regulatorio para permitir mayor libertad, autonomía, liderazgo y diversidad de los proyectos educativos. No hay nada peor que una educación gris y uniforme, que mata la libertad, mata la creatividad y también mata la calidad. Queremos distintos proyectos educativos, diversos, con liderazgo. Por supuesto que todos tendrán que cumplir los contenidos básicos necesarios, pero también tienen que tener espacio para poder incorporar sus propias prioridades. Y por supuesto, es necesario restablecer el mérito como criterio de inclusión en los liceos emblemáticos y bicentenarios. Pero el mérito en todos los niveles socioeconómicos. Y por eso vamos a asegurar que el mérito sea y vaya de la mano con la inclusión. Que el mérito no signifique discriminar, sino que signifique premiar el justo mérito en todos los niveles socioeconómicos de nuestra sociedad. Y fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad, poniendo en régimen un sistema de apoyo eficaz a las 650 escuelas con los resultados más pobres en materia de calidad de la educación. Y también enriquecer la plataforma nacional con recursos educativos para cada una de las etapas del proceso educativo. Y modernizar los contenidos y las metodologías de enseñanza. En Chile estamos atrasados en esta materia. Y los países que han tenido liderazgo y los mejores resultados en educación han hecho hace mucho tiempo una profunda modernización de los contenidos y también de las metodologías de enseñanza. Ahora no se trata de aprender a memorizar. Para eso están los múltiples bancos de datos. Se trata de enseñar a aprender, a adaptarse, a innovar. Y además requerimos métodos mucho más participativos. Que involucren, que entusiasmen, que convoquen, que comprometan a los alumnos. No la vieja historia de un curso aburrido mirando en la espalda a un profesor con un pedazo de tiza frente a un pizarrón. Además, la modernización de los contenidos y métodos de enseñanza va a requerir la creación de un fondo de innovación pedagógica para poder fomentar esa innovación en el campo de la pedagogía. Y la creación de un centro de innovación pedagógica en el Ministerio de Educación que va a poner a disposición de todas las escuelas y de todos los profesores los mejores métodos de enseñanza. Y recuperar la excelencia perdida en los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos, Instituto Nacional y tantos otros eran liceos que enorgullecían a nuestro país. Hoy día, por ejemplo, el Instituto Nacional no está entre los 100 mejores colegios de nuestro país. Y esa es una pérdida que tenemos que recuperar. Y además, vamos a crear o aumentar de 60 a 300 los liceos bicentenarios de excelencia con énfasis en la educación técnico-profesional creando los liceos de excelencia tecnológicos. Recordemos que casi la mitad de los alumnos de educación media están en la educación técnico-profesional que es la educación más postergada y que afecta a los más vulnerables de nuestro país. Y también, vamos a poner mucho énfasis en un programa denominado Plan Todos Aprenden para que los niños que tienen más dificultades o que están más rezagados puedan recuperar y cerrar esa brecha con el principio de que ningún niño o joven se quede atrás en nuestro sistema educacional. Y para eso, estableceremos planes de apoyo para los estudiantes con menores niveles de aprendizaje. La creación de una unidad especial de retención escolar para combatir el grave problema de deserción escolar que tenemos en nuestro país. Un programa especial para la diversidad y la inclusión atendiendo en forma especial a los niños que por distintas discapacidades necesitan una atención y una educación diferenciada. Y vamos también a poner en marcha un sistema de integración escolar de forma tal de buscar la integración en la medida de lo posible pero también haciéndonos cargo de las diferencias en las necesidades educativas de los niños con distintos niveles de discapacidad. Y vamos a establecer un sistema de alerta temprana para detectar en forma temprana cuando un niño se desvía del camino, cuando deserta la escuela, cuando comete su primer delito, que es cada vez esa unidad más temprana, cuando cae por primera vez en el consumo de las drogas, porque a esa altura ese niño es recuperable. Y toda la evidencia muestra que si no tenemos el sistema de alerta temprana y esperamos a que ocurra el caso como el niño Cizarro, cuando ya pasó el tiempo, muchas veces las posibilidades de recuperación son, cierto, extraordinariamente difíciles. En materia de plan de educación para el futuro, la educación tiene que mirar hacia el futuro. No es repetir lo que ya sabíamos o ya conocíamos, es una ventana hacia el futuro. Y por eso vamos a establecer un cambio para que la educación mira la necesidad del futuro, estableciendo un plan nacional de aprendizaje del idioma inglés. En nuestras escuelas y colegios se enseña inglés, pero las estadísticas muestran que más del 95% de los chilenos no entiende ni puede expresarse en inglés. Ahí hay una falla muy importante. Traeremos profesores anglosajones que vengan a enseñar a nuestro país, personas jóvenes en los programas de paz y de ayuda, o personas en la tercera edad que quieran colaborar. Y vamos a buscar el perfeccionamiento en el extranjero de nuestros propios profesores de inglés. Y también enseñar el idioma digital y la cultura y pensamiento computacional. El que no entiende el idioma digital va a ser un analfabeto en el mundo de la sociedad del conocimiento y la información. Y por tanto incorporar a nuestro currículum el idioma digital, el pensamiento crítico y el pensamiento computacional es absolutamente necesario para que nuestra educación prepara a nuestros niños para lo que viene y no para lo que ya fue. Una nueva conexión de Internet de alta velocidad en todas las escuelas del país. Que hemos avanzado mucho, pero aún nos queda un largo trecho por recorrer. Para que todos estén integrados a lo que significa el mundo de las redes sociales y de Internet. Que abre las puertas al mundo de la educación, de la cultura, de las oportunidades, del aprendizaje. Una nueva academia virtual conectados con el futuro. Que en colaboración con las mejores universidades de Chile y del mundo va a poner a disposición de todos los ciudadanos cursos digitales en forma gratuita y de calidad en los temas más importantes para el futuro como ciencia, tecnología, innovación. Con respecto al tercer eje, educación técnico-profesional de calidad. Sin duda, la articulación de la educación técnico-profesional con el mundo productivo y con la educación superior es una necesidad absoluta y urgente. Vamos a conectar la educación técnico-profesional a nivel escolar con la educación técnico-profesional a nivel de educación superior y conectar la educación técnico-profesional con el mundo productivo y el modelo de educación dual que surgió en Alemania es un muy buen ejemplo. Facilitar la transformación de los liceos técnicos-profesionales a la formación dual articulada con el mundo productivo, con la industria y con la educación superior en materia técnica. Vamos a crear los liceos tecnológicos de excelencia, igual como lo hicimos con los liceos bicentenarios de excelencia. Y vamos a flexibilizar el sistema para que los estudiantes de tercero y cuarto medio puedan realizar una especialización terminada la educación escolar en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Y para eso vamos a crear un programa de posgrado para la educación técnico-profesional asimilándolo al programa Becas Chile para capacitar a los profesores que van a enseñar a los alumnos de la educación técnica-profesional. Y vamos a hacer un cambio muy radical en el sistema de capacitación CENSE que hoy día no está entregando resultados satisfactorios. Entre otras cosas, haciendo que el CENSE permita a todos nuestros trabajadores capacitarse una vez al menos cada cinco años. Y además, vamos a incluir la franquicia CENSE para que pueda ser utilizada en carreras técnico-profesionales de dos años de duración. Y de esa forma, extender el CENSE a los sectores más vulnerables y más necesitados de nuestro país. Finalmente, con respecto a educación superior, sin duda, necesitamos una educación superior de calidad que garantice el acceso a todos los estudiantes con mérito y voluntad y que sea inclusiva. Y por eso, y lo quiero decir con mucha claridad, no le vamos a quitar la gratuidad a nadie. Venimos, como lo dije antes, venimos a poner y no a quitarle patines a nuestros estudiantes. Venimos a igualar hacia arriba y no hacia abajo. Pero vamos a crear un sistema de financiamiento de la educación superior que asegure que ningún joven con talento quede fuera a la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional es una pesadilla por la mochila de deudas. Esto ya hicimos un paso muy grande en nuestro primer gobierno. Cuando reemplazamos el sistema de crédito con aval del Estado, CAE, que habíamos heredado del presidente Lagos. rebajamos la tasa de interés del 7 al 2%, generando un gran alivio para los deudores y establecimos que nadie paga más del 10% y lo paga no mientras se está estudiando, sino que una vez que egresó y está trabajando y tiene ingresos. Y por lo tanto, si a un joven que ha recibido un préstamo del Estado le va muy bien en la vida, tiene mucho éxito, creemos que es justo que retribuya, que devuelva a la sociedad lo que la sociedad le entregó. Si los jóvenes no les va tan bien en la vida, van a devolver lo que puedan devolver, nunca más del 10% del ingreso. Y los que no tengan ingreso no van a devolver nada. Por eso quiero dejar meridianamente claro que cuando se dice en forma majadera cómo una familia de clase media va a poder pagar la matrícula de dos hijos, las familias no van a pagar. Los que van a pagar si les va bien en la vida son los estudiantes. Cuando hayan terminado su carrera, cuando estén trabajando y cuando tengan ingresos con un máximo del 10% de sus ingresos, con una tasa de interés muy preferencial y no más de 15 años de pago. Además, vamos a extender el sistema de crédito solidario a los programas de posgrado de forma tal de también hacernos cargo de la educación de posgrado que es una parte importante de un sistema educacional. Vamos a crear el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para que se agrupe en una institución y no en múltiples instituciones el compromiso con la ciencia, la innovación, la tecnología y la educación superior y vamos a crear fondos concursables para fomentar la ciencia, la tecnología, las humanidades, la creación artística abiertos a todas las instituciones de educación superior sin discriminación. Por eso, quiero yo plantear que una educación de calidad es, sin duda, para todos el compromiso más fuerte que tenemos con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros trabajadores. Arriba los corazones porque vienen tiempos mejores para la educación. Gracias.